¡Hola, Chini! ¿Cómo estás? Acá jugando con Miki. ¿A dónde está Miki? No, es Miki aquí. Mira, mira este jueguito que encontrabas de lo más cute. ¿No es para él ese jueguito? Parece, ¿no? Pero es que es demasiado tierno y me gusta porque es un puzzle de parejamiento. En verdad, tranquilamente puede jugarlo cualquier persona, cualquier edad. ¿Cómo se llama? Se llama Disney Getaway Blast. Esta es una tierna aventura donde recolectarás a los adorables personajes de Disney y Pixar de bolsillo que han cobrado vida para reconstruir un paraíso vacacional encantado. Supera cientos de acertijos con combinaciones de tres a más celdas explosivas y potenciadores que estallarán la pantalla. Desbloquea a los personajes de Toy Story, Aladino, Frozen, la Bella y la Bestia, Miki y sus amigos y muchos más. Adquiere nuevas habilidades, vence todos los retos, dale vida a los paraísos tropicales y los nuevos y variados escenarios y captura todos los momentos más increíbles para llenar tu álbum mágico. Ya, solo porque tiene así todos los personajes de Disney y Pixar así súper cute, súper kawaii, le voy a dar una chance. No te hagas, ya que tú también eres Disney Lover. Tú también eres Disney Lover. Sí, y ahorita lo bajo. Oye, justo hablando de este tipo de juegos, así tipo Candy Crush, encontré uno que es tipo un cuento de hadas. ¿Ya? Sí, más Charm King. A ver, nunca he jugado Candy Crush, ¿sabes? No, pero mira, mira. En este jueguito de combinaciones te embarcarás en un viaje mágico a través de un reino de cuentos de hadas lleno de diversión, aventura y muchos personajes que conocerás conforme vayas resolviendo y superando los desafiantes puzles. Cada nivel será más difícil, así que no te confíes porque en este cuento de hadas tener un final feliz no es una tarea sencilla. Supera los retos diarios, gana mejoras y desbloquea todos los cuentos llenos de aventuras. ¿Ah? ¿Qué tal? Me gusta, me gusta un montón, porque mira, a pesar de nunca haber jugado Candy Crush, me gustan juegos que son parecidos o que se han copiado un poco la onda. O sea, sí, no ha jugado Candy Crush, pero ha jugado un montón de match three games. Sí, 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 me gusta. Aunque yo no soy tampoco tan fan de estos, pero sí soy adicto a los juegos tipo números, tipo threes. Como threes, buenazo. Eso es bueno. Pero Forge fue malazo, ¿te acuerdas? Sí. Sí, malazo, chino. Escúchame, me acuerdo que tengo un abuelazo que te va a gustar y es así de esa onda, tipo threes. ¿Tipo threes? Sí, mira, se llama Dragon Merge. Se llama Fives, ¿no? No, mira, lo tengo. Este es un juego muy, pero muy adictivo, en el que simplemente tendrás que arrastrar un bloque a otro con el mismo número para fusionarlos en un número mayor. Tu objetivo será juntar la mayor cantidad de números y no dejar que se llene el tablero en su totalidad, pues si esto ocurre, perderás una de tus tres vidas. Conforme vayas progresando, irás desbloqueando distintos niveles de dificultad que llegarán con bloques unidos cada vez más difíciles de separar y destruir. Una prueba de tu rapidez y agilidad mental, compite en las puntuaciones con tus amigos y rompe todos los récords. Ahí cuando entra así y se une todo y ya se pone bastante complicado, ¿no? Los odio cuando se ponen así, porque hay que evitarlo destruyéndolos. Es bueno, el fondo. Pero acá hay otro que creo que le va a gustar, que también es de números. A ver. Pero es que ya es como que otro level, porque tiene como que sumas y todo. ¿Cómo se llama? Se llama Numbersilla. 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 Como Godzilla de números. Sí, sí, sí. Mira mi número. Este es un juego de lógica y agilidad mental en el que tendrás que tachar las parejas de números iguales o aquellos números que sumen 10. Ahora, estos deben estar uno al lado del otro para contarlos como pareja, ya sea de forma vertical u horizontal y también si un número está en la última celda de la línea y otro está en la primera de la siguiente línea. Ah, y si hay celdas vacías entre los dos números, también es válido. Tu objetivo es tachar todos los números y vaciar el tablero, pero no es una tarea sencilla. Y es que cuando te quedas sin números que eliminar, debes añadir más números que ocupan la parte final de la cuadrícula. Hay un modo clásico donde la partida puede ser infinita, modo dinámico donde el orden es aleatorio y modo supervivencia donde se pone en juego la gravedad y pierdas al llenar el tablero. Oye, pero también es medio cute. Yo pensé que iba a salir Godzilla así, con el número 2 así. Ah, si quieres que estanca wire, bájatelo y te reto. Ya empezó ya. Ya, pues, 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 pues. Uy, todo cute, todo cute. Mira, mira, a ver, a ver. Voy a, voy a, a ver. Mira esta suma, mira esta suma. Dos, uno más uno, no entiendo.